Gary García, y de verdad para mí es un honor presentarlo porque además un talento nacional impresionante. Gary, ¿cómo estás? Qué gusto tener en el programa. Querido Roger, muy feliz de estar por primera vez en tu programa. Y bueno, con una propuesta nueva de música tropical. Hemos estado 17 años involucrados en el género tropical. Sí, eso es lo que yo estaba recordando. Tú has estado con los Brothers, por ejemplo. Hemos estado 7 años en los Brothers, en Alto Tráfico. Alto Tráfico. En los grupos más importantes de Sucre, Imagen, Zona Franca. Y bueno, tenemos muchas producciones en folclore, así que andamos muy involucrados en el tema de la música. Oye, Gary, hoy nos vas a presentar ya un trabajo propio. Exactamente. Esta es una canción, te comento, que hemos estado grabando. Se ha grabado en la Argentina, en Buenos Aires, con un grupo que se llama Barra Box, en el estudio de Nahuel, la Tribu Record. Y tiene el toque de la cumbia villera, que es propia de la Argentina, pero fusionada con esos instrumentos, amigos como el charango, la zampón. ¡Qué lindo! Le damos un toque especial a esta producción. Bueno, arranquemos, ¿te parece este bloquecito? Se murió el amor, es la canción. Se murió el amor. Para quienes andan decepcionados de su... Ahí está uno, mirá, está llorando allá, hermano. Está muy triste, acá también, está muy triste los chicos. Bueno, allá no murió el amor, ¿no? Están felices ustedes, ¿no? Están felices. Por el amor, al menos están contentos. Bueno, arranquemos este bloquecito, ¿te parece? Claro. Bienvenido, Gary, gracias por acompañarnos. Bueno, arranquemos este bloque poniéndole ritmo. Está Gary García sonando acá en el sábado. Estelar, vamos. ¡Vamos! 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 Tu brother, Gary García. Vas a de sufrir, vas a de llorar, deja de pensar que no volverás porque te lastimas si estás llorando. Si tu corazón por él se murió cuando se marchó, te miró a los ojos y te dijo que ya no te amó. Esa chica ya, ya no existe más, se murió de amor por aquel dolor que la lastimó porque se ha marchado. Esa historia ya, ya no existe más, fue en vano que tú mueras por él, siento que a ti nunca te han amado. Y hoy sufriendo estás, ¿por qué no volverás a tu lado? Oh, 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 oh. Basta de sufrir, basta de llorar, deja de pensar que no volverás ¿Por qué te lastimas si estás llorando? Si tu corazón corre, se murió cuando se marchó Te miró a los ojos y te dijo que ya no te amo Esa chica ya, ya no existe más Se murió de amor por aquel dolor que la lastimó Porque se ha marchado Esa historia ya, ya no existe más Fue en vano que tú mueras por él Siento que a ti nunca te he amado Y hoy sufriendo estás Porque no volverás A tu lado No volverás por él ¡Gracias! 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 No te携es el ritmo, ¿eh? No, no. Claro que no. Estas canciones son unos clásicos de la música nacional. La canción que acabamos interpretar es una canción del Grupo Proyección, de Julio Artuño, pero manteniendo la esencia de nuestros instrumentos. Así que le damos un toque a la cumba andina. ¿Dónde te ubicamos? ¿En qué plataformas estamos? Para poder bajarnos esta canción, por ejemplo. Estamos en, obviamente, todas las plataformas, en el Facebook, en YouTube, con todas las canciones. Perfecto, Gery. Unito más haces irnos al corte, ¿te parece? Esta canción viene en ritmo de rumba, Morena Mía. Morena Mía, señores. Acá Gery García sonando. ¡Vamos! 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 Volando yo voy, al encuentro, de todo mi tu piel, vertiente de amor, manantial, de fuego y calor, desde que tú te fuiste, sin dejar huella alguna, quedando como el hornero, solo con su canto y su corazón, siempre viviendo, para no morir de sueño. Quedando como el hornero, solo con su canto y su corazón, ay, Morena Mía, donde quedó la melodía, ay, 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 viento y fuego, el adiós de su consuelo, ay, Morena Mía, donde quedó la melodía. Ay, 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 viento y fuego, el adiós de su consuelo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay